California es el segundo estado de Estados Unidos con mayor población nicaragüense. Más de 100 mil personas han emigrado desde mediados del siglo pasado y su presencia es notoria con una variada oferta gastronómica de Nicaragua. En Los Ángeles se hallan varios negocios que ofrecen esa comida típica que satisface los antojos de la población migrante nica. Visitamos el restaurante Puerto Banco y esta es su historia. A pocos minutos del centro de Los Ángeles, sobre el boulevard Venice, se encuentra el restaurante de comida nicaragüense Portobanco, cuyo dueño es Everto Portobanco. El hijo del famoso manager de béisbol granadino y miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional del mismo nombre, emigró a esa ciudad junto con sus hermanos en la década de los 70. Yo he estado siempre en el negocio del restaurante y siempre con el anhelo de decir, bueno, necesitamos algo bonito, algo que nos represente un poco. Siempre ha sido la industria del restaurante, así de que estamos hablando del lavaplato, gerente general de varios restaurantes. Eberto convenció a su hermano de que se asociaran y el negocio abrió sus puertas en abril de 2018. Al inicio, la preocupación era cómo lograr una cuchara auténtica y deliciosa que se ganara el aprecio de los nicas en Los Ángeles. Eso me causa gracia ahora, pero al principio era el temor más grande que yo tenía, porque decía, realmente no sabía mucho de la comida nicaragüense. Tuve una señora que me ayudó bastante, me guió. El buen servicio, un local agradable y una ubicación privilegiada en una zona residencial con fuerte presencia latina y en donde se ubican otros lugares de comida nicaragüense, han ayudado a Portobanco a cultivar su clientela. Todo se ha dado, yo creo que hemos dado lo que sale del corazón y el concepto nuestro viene siendo más que nada algo así como amigo y familia. ¿Cómo ha sido para conformar tu equipo en la cocina? ¿Tenés personal nicaragüense? El 80% es nicaragüense. ¿De todo el personal? De todo el personal. Si es que al principio fue difícil porque eran muy pocos y no existía el concepto profesional nicaragüense. Eran las armas de casa que venían, me ayudaban, alguien venía de vacaciones, me daba una idea, pero hoy está un poco más consistente. Tengo unos chefs que han venido de Nicaragua y ya me puedo relajar un poco más. El menú tiene todo lo que se haya en una fritanguería nicaragüense, pero también incluye tostones con queso, bao, sopas y nacatamales. Cada plato con el verdadero sabor nica que hace que los clientes vuelvan y también crezcan. Desde que inauguraron este restaurante, venimos aquí primero porque eran nicaragüenses. Después seguimos viniendo porque está atendido por su propio dueño, excelente servicio, atención de primera, comida deliciosa, auténtica comida nicaragüense. Pedís un bajo, es como que lo hicieron en tu casa. Pedís una fritanga, te la deleitas con su quesito frito, con su choricito, su carnita asada, las tajadas fritas crujientes. Tenemos un lugar bonito acá en Los Ángeles para la colonia nicaragüense. ¿Viene mucho nicaragüense? Bastante, pero también viene mucho extranjero. Entonces ya la comida nicaragüense como que se está haciendo famosa, digamos, entre los extranjeros. Y otra cosa que me ha llamado la atención que hay mucho. Viene mucha familia. Vienen niños chiquitos, nacidos acá, que están acostumbrándose a las tradiciones nicaragüenses. ¿Qué te dice usualmente la gente cuando viene? ¿Qué impresión se lleva? Lo que más me ha gustado es cuando viene y me dice alguien que le recuerda a la abuelita. Es la intención, la nostalgia, no de restaurarte el espérito. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.